¡Hola gente! Hoy os traigo la segunda parte de retando a suscriptores y bueno, aquí se va a decidir quién gana el reto y quién lo pierde, quién se tiene que estrella en el juego. Y nada, deciros, ya sabéis, si queréis participar y que nos echemos una risa y nos pasemos bien, pues me lo decís por Twitter o comentarios o por mensaje privado por YouTube. Y bueno, compartir el vídeo, darle like y suscribiros si no lo estáis. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Eloy va a cárgarar. ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido, Chaco! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! Eloy va a ganarlo. ¡Ha perdido! Trincho, aguanta, aguanta. Cuando andas haciendo gárgaras, güey, me detragué. No, no, pero ¿cómo te vas a tragar haciendo? Has perdido, has perdido Ey, uno último, uno último ¿Qué son 10 negros apoyados contra una pobre blanca? ¿Qué me lo tragué? Una puta idea Un código de barra Chapo, has perdido, ¿eh? ¿Por qué los negros no comen chocolate? Me vas a hacer la cabeza Grinchón ¿Qué me tragués? ¡Aguan los negros! Hola, grinchón Un video para tu canal, cabrón Porque perdí el chingado rito Me tengo que ir a un nuevo zonajita Y ya lo voy a bajito, güey Porque son las 2 de la pinche mañana Y toda mi pinche romina está dormida, güey Ahí va, güey Una, uy, dos Ay, cabrón Hijo de la chingada, hijo de Dios